En la madrugada del pasado domingo, un robo quedó registrado en video en el barrio Parnaso de la Comuna 2 de Barranca Bermeja. Las imágenes muestran la sorprendente agilidad del delincuente, quien ingresa al inmueble a través de una ventanilla y minutos más tarde sale tranquilamente por la puerta principal. El sujeto repite su accionar de varias ocasiones, logrando sustraer ciertas pertenencias durante su incursión. La audacia y destreza del ladrón han generado preocupación en la comunidad. Ante ese hecho, las autoridades hacen un llamado a ser precavidos y tomar medidas de seguridad en los hogares. Asimismo, instan a denunciar cualquier actividad sospechosa o hecho delictivo que presencien, proporcionando información que pueda ayudar a identificar y capturar a los responsables. La Policía Nacional se encuentra investigando el caso y trabajando en conjunto para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Se espera que con el apoyo y colaboración de la comunidad se logre esclarecer este robo y prevenir futuros actos delictivos en la zona. Gracias. Gracias.